Debido al índice de violencia que se ha presentado en San Luis Potosí, ya ve que se presentaron o se dio el hallazgo de cuerpos en los límites con Zacatecas, pues precisamente de este tema el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías mencionó que con bases operativas mixtas y tecnología de seguridad se reforzará precisamente el límite con Zacatecas. El secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías dio a conocer que tras la reunión entre autoridades integrales de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, tanto de San Luis Potosí como de Zacatecas, se acordó de instalar bases operativas mixtas, sistemas de vigilancia y mayor presencia de elementos de diversas operaciones en el área limítrofe de ambos estados con el objetivo de reforzar la seguridad. Leal Tobías indicó que otro de los acuerdos fue el intercambio de información entre entidades sobre detenciones que se realizan en esta región, así como la realización de reuniones mensuales para análisis de estrategias y evaluación de resultados. Agregó que la estrategia que se aplica con Zacatecas de operativos y acciones conjuntas contra el delito son aplicadas con Guanajuato y Tamaulipas en las respectivas áreas colindantes. Además de que este 7 de octubre, el comandante de la 12ª Zona Militar General de la Brigada D.E.M. Guzmar Ángel González Castillo se encuentra en el Ligo Veracruz en una reunión para coordinar acciones con las autoridades de este estado. Para reforzar la seguridad, Leal Tobías dijo que uno de los sectores de la población más afectados por el tema de inseguridad son los jóvenes, quienes muchas veces caen en adicciones y son influenciados para incorporarse a las filas de grupos de la delincuencia, quienes lamentablemente pierden la vida a muy corta edad. Finalmente expresó que se tienen muchas carpetas de investigación por actos de violencia, y que se tienen ya varios detenidos en centros penitenciarios desde marzo en que inició la pandemia, que fue cuando nuevos grupos de la delincuencia comenzaron a operar tanto en Zacatecas como en San Luis Potosí. Para Noticieros San Luis Potosí, Julieta Sarazúa.